En alerta se encuentran los organismos de gestión del riesgo en Antioquia debido al incremento de las lluvias. En 12 municipios hay riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente en el oriente del departamento. En Santa Rosa de Osos se sintió con más rigor el impacto de la temporada de lluvias. Una fuerte granizada causó estragos en cultivos y viviendas en el norte de Antioquia. En Argelia, oriente del departamento, dos derrumbes taponaron la vía. El municipio está incomunicado con el resto de Antioquia. Las autoridades de gestión del riesgo mantienen especial atención en los municipios de Barbosa, Jericó, Sonzón, San Luis, San Francisco, Marinilla, El Peñol, El Carmen de Viboral, Concepción, Alejandría y Uramita, por riesgo de otros deslizamientos. Una gran región, otra vez en el norte del continente, sobre nuestro país, en el cual la probabilidad de exceder los valores medios está entre el 70 y 100 por ciento. Es decir, vamos a tener una primera temporada de lluvias por encima de lo que esperamos climatológicamente. ¿Cuánto esperamos climatológicamente para una temporada de lluvia normal en el valle? En promedio, esperamos que sea entre 500 y 600 milímetros, pero como tenemos una excedencia, pues puede haber un poco más de acumulados para todo este periodo. De acuerdo con los expertos, la temporada de lluvias, que incluye el fenómeno de la niña, se extenderá hasta finales de mayo. Y nos vamos a encontrar que para estos primeros meses del año 2022, el fenómeno de la niña todavía presenta un enfriamiento en las costas del Pacífico del continente. Esas costas en el costado oeste del continente y en el centro del Pacífico. Y todavía esos patrones de circulación atmosférica están favoreciendo la ocurrencia de precipitaciones sobre nuestro país y hacen que la magnitud de los acumulados a largo plazo sean un poco mayor a esas condiciones medias esperadas. Los expertos aseguran que los niveles de lluvia ascenderán entre un 70 y 100 por ciento en esta primera temporada.